Mi nombre es Cristina Botero, tengo 35 años. Soy artista plástica, diseñadora y curadora de arte. Soy colombiana. Me autodefino como una persona avant-garde que está en la búsqueda de nuevas tendencias. Soy diseñadora de naturaleza, pero artista plástica de profesión. Me autodefino como una diseñadora, artista, creativa, una persona que está muy interesada en la vanguardia del arte. Bueno, nací en Colombia, mi familia es colombiana, todos vivimos acá en Miami. Tengo cuatro hermanos, tengo una hija que se llama Sofía Botero, que tiene 6 años y soy soltera. Me gradué de New York University en Nueva York, viví 8 años en Nueva York. Expuse en Nueva York en muchas galerías, en Soho, en Williamsburg en Brooklyn, en el Museo de Arte Latinoamericano de Nueva York, el Museo del Barrio, expuesto en museos en todas partes del mundo, como estoy en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Estoy en la colección permanente del Museo del Barrio de Nueva York, expuesto en museos latinoamericanos, expuesto en Europa, en París, en Londres, en Ibiza, en Miami. Trabajo con galerías acá. Los highlights de mi carrera, yo creo que en este momento que estoy exponiendo en el Museo del Barrio de Nueva York, en la colección permanente en Fifth Avenue, al lado del Guggenheim. Levanto a las 7 y media de la mañana, entre 7 y 7 y media de la mañana, llevo a mi hija al colegio, que es en el Miami Children's Museum, y regreso acá a las 9 de la mañana, donde es mi estudio de pintura, y más o menos empiezo a trabajar, a las 9, a pintar, a hacer cosas en el computador, a hacer llamadas, a hacer follow-up de ventas de cuadros, a hacer follow-up de futuras exposiciones. Después pinto, bueno, hasta las 3 de la tarde, y por la tarde voy a cine, o voy a cenar. Bueno, mi día termina entre semana, me acuesto un temprano, veo películas, soy súper aficionada a cine, así que me encanta ver películas todo el tiempo. En los fines de semana normalmente salgo, porque tengo muchos amigos que tienen discotecas y nightclubs acá en Miami, entonces... Me encantan los openings de arte, es mi actividad social favorita. Bueno, para la primera quincena de julio, voy a ir a Nueva York, voy a estar yo creo que en los Hamptons, donde normalmente voy en los veranos, donde hay un gran art scene de Nueva York. Las cosas que me inspiran es la naturaleza, los colores, el teatro, el cine, la música. Bueno, body printing es una de las formas de mi pintura, lo cual lo desarrollé como una técnica propia y utilizo el cuerpo desnudo como un pincel y con eso pinto los lienzos. He hecho esto también en performances en la calle, en Wynwood lo hice con la galería con que estoy trabajando, que es Alberto Lineiro Gallery. También lo hice en Merrick Park, que fue mi primera galería, en Art Plus Gallery. Y en Nueva York lo hice varias veces en Wynwood, en Brooklyn, en Ibiza también lo hice en grupo, con mucha gente. Bueno, mi próximo proyecto es abrir una galería de arte contemporáneo en Miami Beach. Bueno, pues estoy muy contenta hoy, que es mi cumpleaños, 35, y creo que he cumplido el sueño de llegar a ser una artista reconocida en Latinoamérica. Bueno, mi hermana, Nati Botero, que está aquí con nosotros, es una cantante muy famosa en Colombia y es mi cantante favorita. La colombiana, definitivamente comida colombiana es mi favorita. Me encanta también la carne. Bueno, ropa, me fascinan las piezas únicas, me fascinan las cosas orgánicas, las cosas hechas handmade. Y ahora tengo mi propia línea de moda, todos son piezas únicas, hechas a mano. Han Tailored y es muy exclusiva. Y en este momento me gustaría visitar Tibet, es donde quisiera ir. Y he viajado muchísimo, he viajado por todas partes del mundo, la verdad, desde Bali, conozco casi toda Europa, Latinoamérica también conozco, Estados Unidos conozco todo, el East Coast muy bien. Definitivamente soy adicta a la tecnología. No podría vivir sin mi iPhone. Quisiera, bueno, viajar más, poder viajar a lugares incógnitos que no conozco. Me gustaría involucrarme más con los indígenas, no solo en Latinoamérica, en Colombia, sino en otras partes. Y me gustaría ir, por ejemplo, a Alaska, a la China, a Rusia. De aquí a un año profesionalmente creo que, bueno, continuaré exponiendo en galerías y ojalá que tenga mi galería de arte abierta en ese momento. Bueno, quisiera ser una gran artista plástica, reconocida en el mundo entero y poder ayudar a los indígenas. Yo defino mi arte como lo sublime, que es como hablando de un tema en que no podemos hablar nosotros mediante el lenguaje literal, sino es más espiritual y expresivo. Pienso que mi arte habla al público en un nivel diferente al que podemos nosotros percibir a través de las palabras y por eso lo hago visual y trata de entrar a lo más profundo del alma para mostrar que hay cosas más allá. Este es el local, que es el restaurante de mi edificio, el Flamingo Resort. Y estas son mis pinturas en pigmento de oro con pigmentos indígenas y pintados algunos con el cuerpo. Otras cosas como inspiradas en quantum, en geometría cuántica, física cuántica, en grafite también. Por ejemplo, este es un pequeño grafite con polvo de oro y polvo de plata. Y este cuadro tiene todos los símbolos aztecas, como ves. El águila, estos son los símbolos aztecas de la prosperidad y la felicidad, infinito, movimiento, time. La flor azteca. Y este es el oro precolombino, como ves, en todos estos cuadros. Este, por ejemplo, es todo pintado en óleos, inspirado en las partes femeninas. Este se llama The Art and Power of Forgiveness.